Lucas 11 del 29 al 32. Los signos que te pone Dios. Y primero es apretujaban. Hay una diferencia entre apretujar y tocar, porque el que toca tiene una relación, mientras quien aprieta está pero no está. Y en la vida podemos caer en ambas. Puedes estar metido en las cosas de Dios con un corazón que toca lo divino y se deja tocar. Pero también podés estar apretujado, donde cumplís con estas cosas y con estar, pero tu cabeza y tu corazón no están ahí. Como cuando vas a misa, pero vos no estás en esa misa, porque estás pensando en otra cosa y tu ser está en otro lado. Por eso el segundo punto es verlos malvados. Y en esta cuaresma es reconocer que también tengo un grado de maldad, ¿sí? No soy puritano, no soy purito, no soy inmaculado. Tengo también un grado de maldad, en donde mi corazón también tiene que cambiar. Porque somos duros. O buscamos un mal del otro, o liquidamos al otro, o hablo mal del otro. En fin, algún puntito de maldad tengo. No me digas que no tenés nada. Sí hay algo. Hoy vos y yo tenemos que pensar dónde tenemos puesto el corazón y analizar mi vida. Tomarme ese tiempo de mirarme y ser humilde para decir, esto no me está haciendo bien. O esto no estoy haciendo bien. O esta persona no me está haciendo bien. Por el otro lado están los signos. Hoy Jesús sigue mostrándote que tenés tu cabeza cerrada, que Dios te dé signos. Pero signos que vos querés y no ves. Los signos que ya Dios te pone en la vida. Sí, por ejemplo, no sé, pido a Dios que hoy salga el sol si tengo que hacer tal cosa. Pero no te estás de cuenta que Dios ya te ha dado otros signos. Pedí signos a Dios, pero no te das cuenta que ya es un signo, que vos tenés vida, que tenés una familia, que tenés para comer, que tenés salud. En fin, cuántos signos hay. Siempre miramos más de lo que nos falta de lo que tenemos. Hoy pedí a Dios paz a tu corazón. ¿Y si la tenés? Eso ya es un signo. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Seguí mirando en mis misioneros digitales, en el camino con San José de esta cuaresma, que cada día te vamos proponiendo un puntito distinto para que puedas vivirlo. Cuídate. Gracias. Gracias por ver el video.